Un raíz de 6 kilómetros Da, tropella Y gana el mejor Cuando la pista se riega Va a bailar la paisanada Ronca lindo la acordeona Porque marca registrada Reíz de 6 kilómetros Pista local Carabatá A cantar al mundo entero Te enamora, te entusiasma Te brota como del alma Una polca bien criolla Ella es marca registrada Te contagia con su ritmo La trampa entre las bordonas Se mueve sola la cava Cuando ronca la cordillona Traigo este yeito polquero Que no, que no lo cambio por nada Si esto es marca registrada Pa' cantar al mundo entero Si esto es marca registrada Pa' cantar al mundo entero Pixtura de tradiciones Que arrastra nuestra campaña Una polca galponera Ella es marca registrada Retosando a puro fuelle Polvarela y zapuca Y como viento la cuchilla Suena por el Uruguay Traigo este yeito polquero Que no, que no lo cambio por nada Si esto es marca registrada Pa' cantar al mundo entero Si esto es marca registrada Pa' cantar al mundo entero